El 2020 ha sido un año lleno de imprevistos. Tanto individuos como promoción. Hemos topado con muchos obstáculos. Y estar cerca se volvió una imposibilidad. Ahora, más que nunca, nos dimos cuenta de lo que verdaderamente importa. La falta que hacen los abrazos. Y que crecer implica cambiar. Anhelábamos un grado. Un pro. Cinco días chéveres. Una que otra despedida. Un día atlético. Un cambio de mando. Y un último adiós. Somos la promoción 2020. Pero a pesar de la incertidumbre. Seguimos soñando. Gracias profesores. Por formarnos como estudiantes y como personas. Gracias a las señoritas de servicio y a los de cocina. Por mostrarnos que detrás del servicio está el esfuerzo. Gracias a los de mantenimiento y a todos los de administración. Gracias a los guardias y porteros. Por estar detrás de cada detalle. Por siempre estar pendientes de nuestra seguridad. Gracias brigada y enfermería. Gracias por apoyar por nuestro bienestar y por las aguas aromáticas. Gracias directiva. Por no solo habernos dado un colegio, sino una familia. Gracias papás. Por caminar con nosotros cada día. Por mostrarnos que ser grandes no significa dejar de divertirse. Gracias estudiantes de preescolar y de primaria. Por enseñarnos la importancia de identificarse con algo. Gracias estudiantes y amigos de bachillerato alto. Por vernos como un ejemplo. Gracias a los estudiantes que ya se graduaron. Por dejar güey en el colegio y en nosotros. Para todos los de kinder hasta décimo. Les queda más de un año. Tienen un colegio en sus manos. Aprovechenlo, porque se acaba rápido. Mejor darse cuenta de lo que se tiene antes de perderlo. Este también es un mensaje para darles fortaleza. No es fácil. Pero salgamos de acá siendo mejores. Mejores estudiantes. Mejores amigos. Mejores colombianos. Ser responsables no nos impide ser solidarios. Porque darnos en casa no le podemos dar la espalda a los que nos necesitan. Que este sea un tiempo para darnos cuenta de la importancia de quienes nos rodean. Porque la presencia no siempre es física. Y nosotros estamos aquí para ustedes. El colegio ha generado un impacto en nuestra vida. Y nosotros recordamos la importancia de generar impacto en la vida de los demás. Los tenemos muy presentes. Gracias gimnasio de la montaña. Y animo.